Cristo amó a la iglesia, que belleza había para morir por ella. No es que había belleza en la iglesia, sino que Él murió porque Él quería que ella sea muy hermosa. Lo que se había roto, lo que se había quebrantado, Él lo estaba volviendo a recuperar, pero añadiéndole una belleza mayor. Todo lo que se hace del barro, gente, es polvo y al polvo volverá. Pero lo que se hace del Espíritu, es Espíritu y su destino es la gloria de Dios. Las cosas de Dios, a veces nosotros pensamos que son solamente una información. Que Dios te tiene que dar una información, te tiene que enseñar algo. Pero lejos está esa verdad con lo que Dios nos refleja en la palabra. Porque cuando Dios te da una palabra o una prédica o una enseñanza, Dios también te interpela para que vos puedas tomar una decisión. Al señorío Cristo y a su reino. Que vos puedas leer, pero que también aquel que te está escribiendo te dice, Ey, tenés que tomar una decisión. ¿Qué estás haciendo de tu vida? Te estás santificando. ¿Es Cristo tu Señor? Porque Él es el Señor. Mira. Y relata. Él es el Señor. Muestra que es el Rey, el Glorioso, el Santo. Y después te llama a que vos tomes una decisión. Por eso Dios escogió las epístolas. Y fíjense, la vez pasada estuve enseñando esto. ¿Qué es una epístola? Porque prácticamente el Nuevo Testamento, después de los evangelios, son todas las epístolas. Que son las maneras en que Dios nos enseña sus revelaciones a través de estos escritos. Y las epístolas son géneros literarios, donde ciertos autores escriben un mensaje especial a unas personas, que son la iglesia. Ahora, ¿qué mensaje, qué diferencia tenía esto con las epístolas de Aristóteles, Platón y los grandes filósofos? Era prácticamente algo nuevo. ¿Por qué? Porque ellos no te estaban dando ideas abstractas de Dios. O ideas abstractas de la moral. Ideas abstractas de cosas espirituales. No. Estaba escribiendo gente que fue transformada por la verdad de Dios. Que fue transformada, como dice Pedro, nosotros vimos la gloria de Él. O como Juan, que dice, nosotros estamos hablando de aquel verbo de vida que se hizo hombre. Nuestras manos le tocaron. Palpamos. Estamos hablando de cosas que hemos experimentado. Estos escritores de las epístolas, como Pablo, Pedro, Judas, Santiago, que es el hermano del Señor, están escribiendo no solamente una ideología. Te están diciendo, fuimos cambiados por la gloria de Dios. Pero no solamente son ideas teológicas que están dando información de quién es Dios. Y entre paréntesis, ¿a quién no le gustaría que estos hombres de Dios, que estuvieron con Cristo mismo, Cristo resucitado, nos digan, bueno, iglesia, el amor de Dios, dos puntos, es esto. Y te tira ahí la frase y la revelación. Y ahí vos sentís la llenura. Esto es de Dios. Por fin estoy, aprendo todas las revelaciones y las inescrutables riquezas de Dios. Bueno, gente, Dios es uno, pero también es tres personas, la Trinidad. Y te empieza a explicar la Trinidad. Desarrollan. Y vos te quedas así, wow. ¿Sí o no? ¿Quién no querría eso? ¿Quién no querría tener una teología sistemática de parte de los apóstoles? ¿Vieron? La teología sistemática son esos libros gigantes que te hablan de angelología, te hablan de cristología, te hablan de neumatología, te hablan de los últimos tiempos. ¿Quién no quiere saber todo eso ya de una? ¿Por qué no nos dicen las cartas de Dios directamente una teología bien sistemática, ordenada? ¿No hubiese sido más fácil? Ustedes cuando agarran la Biblia no leen así la epístola y dicen la gran siete. ¿No les pasa? ¿O a mí no más me pasa? Que vos decís gran siete. ¿Por qué no me dicen nomás acá? Bueno, la Trinidad, la Deidad de Cristo, dice otra vez el primogénito de toda creación. Y después ya se va a una secta y abre. ¿Vieron que es el primer ser creado? ¿Vieron que es el primer ser creado? Ya se va a una secta y abre porque acá dice primogénito. Pero después voy a tener que ir al griego. Y mirar que dice prototoco, el que tiene preeminencia y herencia en todas las cosas. Él es el heredero número uno de Dios porque es el unigénito. Bueno, a todos nos gustaría, pero las epístolas no son así. ¿Saben qué? No se puede separar la teología con la praxis. La doctrina con la interpelación que Dios hace a los hijos de Dios. Porque la Biblia dice la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es la manera en que Dios quiso transmitirte las cosas. Lo mismo Dios hacía con los profetas del Antiguo Testamento. Nunca te preguntaste cuando empezaste a leer. Ya estudiaste sobre las profecías mesiánicas. Cuando vos agarrás las profecías mesiánicas y empezás a leer. Pero acá el profeta le está diciendo a la gente que se arrepienta y en medio del arrepentimiento tira así. Pero habrá un hombre o habrá un hijo de David que va a poner todas las bendiciones y todo eso. Llegaron a ver. No se separa nunca la doctrina con el llamamiento del arrepentimiento, de la gracia, de las verdades de Dios. Porque Dios así quiso trabajar con su pueblo. Te interpela el Señor. Tenés que tomar una decisión. Es el reino de Dios, pero también es una parte práctica. De tomar decisiones. Y para eso creo que el apóstol, para no hacer una eisegesis, me da la posibilidad porque él mismo en la Carta de los Efesios. Y voy a tomar el, le pido a todos que abran sus Biblias en Efesios 5.25. Creo que el apóstol me da la oportunidad de hablar del amor de Dios a través de las relaciones. Las relaciones, más que sociología y biología, son de un tinte teológico. Porque Dios, a través de estas instituciones que él creó, él muestra quién es él. Él muestra su corazón, muestra su persona. Dios se exhibe. Cuando él crea el matrimonio y crea la familia, en el principio, el Señor dice, dejará al hombre a su padre a su madre y paz. Y ahí continúa. Pero después de miles de años, vemos a este hombre de Dios, el apóstol Pablo, diciendo que aquí hay un misterio. Que es la unión de Cristo y su iglesia, el cual representa o hace una analogía con la unión del hombre y la mujer. ¿Cómo así? A través de la epístola, que es una carta a los Efesios, donde está hablando, es una epístola general, porque siempre en una epístola también se ve cómo el autor trata con las virtudes de la gente, pero trata también con los pecados, para llamarles al arrepentimiento y a la sanidad espiritual. Es algo muy lindo e interesante. Y Efesios es más que nada una carta general que habla de cosas genéricas. Pablo, en Hecho 18, él se reúne con los ancianos de Efesios. Y le habla, tal vez, de los falsos maestros, no tal vez, de los falsos maestros y de las cosas que van a pasar. Pero Pablo, cuando le escribe a los Efesios, él habla de la gloriosa reconciliación del pueblo y de la gente, de los pecadores que eran hijos de ira con Dios por medio del sacrificio perfecto de Cristo. Y en el 3, les dice el amor. Si ellos conocen el amor de Dios, él ora por ellos para que ellos tengan esa plenitud. Dice, no es que van a poder conocer todo el amor de Dios porque excede todas las cosas, pero que conozcan ese amor. Entonces, ¿qué espera el apóstol? Una vida práctica. Si ustedes fueron transformados por Dios, recibieron el amor de Dios, ahora ustedes tienen que vivir de tal manera. Y él empieza a hablar de la vida del cristiano, cómo tiene que ser un hijo de luz, la nueva vida en Cristo, andad como hijos de luz. Y después, el problema era la sumisión, que ya voy a explicar. Atienan. Porque tengo que meterle en el contexto. No quiero cometer el error de hablarles del punto sin meterle en el contexto. Y Pablo, en medio de hablarle a la enseñanza de los hijos y los maridos, mete otra vez el amor de Cristo, de que Cristo murió por su iglesia, de que Cristo se entregó por su iglesia. Ey, Pablo, vos no estabas hablando del matrimonio ahora. Ya no hablaste de todo eso. Ahora, explicando el matrimonio, explicando de los hijos. No, otra vez empieza a meter y habla de este gran misterio. Si bien, ustedes pueden ver acá en Efesios 5, dice, someteos los unos a los otros, un título que obviamente pusieron los traductores de la Biblia, porque, ¿cuál era la preocupación del apóstol? Que la iglesia no estaba haciendo su misa. Que ellos eran los representantes de Dios. En Efesios 1, ustedes pueden ver que dice que Cristo le puso a la iglesia como cabeza de todas las cosas y Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero la iglesia no estaba mostrando esa gloria. Y Pablo empieza a trabajar en la sumisión. ¿Qué significa sumisión? Porque a veces dice, sometase la mujer al hombre que es su cabeza. Y no entiende que está hablando en un contexto de que la iglesia es la cabeza, de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Habla del amor en el contexto. Y sumisión viene de misión. O sea, tener una misma misión. ¿Y cuál es la misma misión? ¿Por qué tendríamos que tener sumisión? Porque nuestra misión es Cristo en nosotros. Es la nueva vida cristiana. ¿Cómo debemos ser nosotros si ya el Espíritu Santo está en nosotros? Efesios 2 dice, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. No más como antes, que estábamos muertos en nuestro delito y pecados. Esa es la sumisión. Te pongo el contexto porque primero habla de los maridos, primero habla de la esposa, los maridos, habla de los hijos, ¿y después qué habla? ¿Los esclavos? ¿Los amos? Y así. De cómo ellos, los amos, los esclavos, los maridos, no estaban reflejando el carácter de Cristo. Entonces, ese es el contexto donde sí nos permite esta carta ver el amor de Dios a través de estas relaciones. Y eso es lo que quiero que analicemos hoy para que seamos llenos del amor de Dios, para que podamos comprender un poco más de cómo es Dios y cómo es su amor para con nosotros. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En nuestro contexto, creemos que cuando nosotros estamos hablando de amor, nosotros hablamos de algo que nos sucede espontáneamente, que no le podés controlar, te enamoraste a alguien perdidamente. Y no es así como que la voluntad entra en esto, no puedo hacer nada, ya no puedo evitar, estoy loco por alguien. Y creemos que esos sentimientos nos inundan y vienen y nosotros no lo podemos controlar. Pero cuando la Biblia habla de amor, se refiere no a términos pasivos, se refiere a términos activos, de hacer algo. El amor de Dios es un amor que da, es un amor que purifica, es un amor que exalta, es un amor mental, es un amor racional que viene por el carácter mismo de Dios. Dice en el Antiguo Testamento, les amé Israel, no por ustedes, sino por mí mismo. ¿Alguien puede decirnos qué significa eso? No es demasiado te haces Dios. Por vos mismo nomás me amas otra vez al final. Entonces, ¿qué es lo que yo soy? Bueno, la característica es que te habla de que ese amor no va a cesar. Te habla de que ese amor no va a parar. Te habla de que ese amor va a ser duradero. De que ese amor va a ser comprometido. No va a ser, dice como dice la Biblia, el amor de los hombres es un amor como la niebla. ¿Conocés la niebla? Eso que te va entre las montañas, así, tipo Cerro Cacupé, te va de repente 5 a.m. y está así, un poco en neblina. Pero, un ratito más, 15 minutos más pasadas, así ya, se disipó. Dice la Biblia que ese es el amor del hombre. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es el amor que se queda. Entonces, no estaba equivocado este cantautor guatemalteco que dijo, el amor es verbo, no sustantivo. Para los cuarentosos que le conocemos a ese varón. No me tiren piedras, no me tiren tomates, por favor. Increíble como a algunos les gusta esa música. Pero bueno, cuando yo era niño escuchaba Señor a las 4 décadas y decía, qué leca, pero ahora tengo 42. Tremendo. Es cierto, y les cuento una cosa, cuando ustedes escuchan, leen los, los, los comentarios bíblicos de qué es el amor, todos los teólogos te dicen que Dios se revela en verbo, no en sustantivo. que cuando Él habla del amor, Él habla de hacer algo, de dar algo, que Él no se está enfocando en sus necesidades, se enfoca en la necesidad ajena, porque es una característica de Él. Deja de pensar en Él y lo que nosotros vemos es, marido, ama vuestras mujeres así como Cristo ama la iglesia. ¿Y qué dice? Y se entregó a sí mismo por ella, dice. Se entregó. ¿Pero qué se entregó? Vos podés entregar tus sentimientos, vos me podés entregar tu corazón. No, Cristo entregó todo lo mejor que tenía. Dice en Filipenses 2, siendo igual a Dios, en la gloria, no tomó como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y dice, a semejanza a hombre, y siendo hombre, se entregó a una muerte y muerte de cruz por amor a nosotros. Miren cómo podemos ver acá, Pablo directamente dice, marido, amen a su esposa, pero él le pone el ejemplo de Cristo y del amor que estábamos hablando en el capítulo 3. Del amor de Dios. Porque en esta relación nosotros podemos ver a través del matrimonio la revelación de quién es Dios. de cómo su carácter y su atributo de amor está metido en todo lo que somos y gratuitamente él, a pesar de que nosotros no teníamos una belleza por la cual él pueda decir, qué bella es mi iglesia, yo voy a morir, así como nuestra esposa, obviamente. Le miramos nuestra esposa y decimos, qué bella es mi esposa, yo me tiro acá de una le salvo. Y no digo eso porque justo vino a sentarse acá frente a mí. Pero es así, sí o no, te parece hermosa tu esposa, ¿verdad? Y vas a dar la vida por ella. Y vemos en esto el carácter de Dios. Cristo amó a la iglesia, qué belleza había para morir por ella. Como dice el gran teólogo y predicador, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, no es que había belleza en la iglesia, sino que él murió porque él quería que ella sea muy hermosa. Porque el precio de la belleza la da Dios. Él es el bello y es el que, aunque se haya crucificado y muerto en una muerte de cruz, lo que él tenía era más bello y poderoso que todas las cosas. Y eso, él quería dar a esa iglesia, que aún no era bella, pero iba a ser preciosa. iba a ser única porque iba a ser a la imagen de Cristo. Lo que se había roto, lo que se había quebrantado, él lo estaba volviendo a recuperar, pero añadiendole una belleza mayor. Porque todo lo que se hace del barro, gente, es polvo y al polvo volverá. Pero lo que se hace del espíritu es espíritu y su destino es la gloria de Dios. Amén. En tan solo estas cosas podemos ver el amor de Dios y la gloria de Dios se entregó a sí mismo. Eso es algo del amor. No estoy dependiendo de las circunstancias. No estoy dependiendo de aquel o de un tercero. Yo mismo lo voy a hacer. Y como algunos eruditos dicen que en la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto y le tocaba al Hijo ser el que iba a venir. Pero él mismo por su propio amor, por su propia gana y su propio destino quería él entregarse por la iglesia. Y volviendo a Filipense, ¿quién era esta persona? Siendo Dios se despojó de su propia gloria. A veces nosotros decimos no me valoran por lo tanto no amo. No me merece mi esposa, no me merece mi marido, no me merece mis hijos. No valen que yo pueda hacer algo por ello, por el valor que yo tengo. Me estimo demasiado como para poder rebajarme a esto. pero ¿quién era ese hombre que se entregó por esta iglesia? Por amor. Era Dios mismo. Como dice la palabra, él dice es el primogénito de toda la creación, el que tiene preeminencia en todo. Todo fue creado por medio él y para él. El verbo era con Dios y el verbo era Dios y ese verbo se hizo carne. Dice la Biblia también en Romano todas las cosas son para su gloria. Tiene preeminencia, en él habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Todos los misterios, la sabiduría, la filosofía están escondidos en Cristo. Él creó lo visible, lo invisible, lo que vemos, lo que no vemos, lo natural y lo espiritual. Cristo lo creó. Él es la palabra que estaba ahí en Génesis 1 y dijo Dios, Él que tenía el valor supremo de todas las cosas estaba capaz de entregarse por alguien que no merecía, que no tenía alquilate para recibir el valor de esta eminencia gloriosa que es Cristo Jesús. Pero la vez pasada estábamos en una reunión de disipulando casados del grupo de jóvenes porque tenemos gente casada de 30, 25, 26 años y tenemos que estar disipulándoles también y uno de los hermanos trajo un rema espiritual. ¿Qué es rema? Es palabra hablada, luego es palabra escrita, es como la palabra que se proclamó. Y dijo, y mira pastor el contraste de Colosense con Isaías 53 me dijo y ahí yo ya voló mi cabeza yo tengo que predicar eso este domingo y que pero después el Señor me llevó a este tema del amor. Ese contraste gente Cristo sobre todo Cristo el todo Cristo el Rey Cristo el Señor pero en Isaías 53 muestra el siervo sufriente Jehová quiso quebrantarle no había hermosura en su rostro y dice que la gente decía este está sufriendo por sus pecados mira lo mal que está pasando porque en esa época decían si este está sufriendo así muerto en una cruz maldito aquel que es colgado en un madero están diciendo pobre tipo Dios la abandonó entonces el contraste de la gloria de Dios y aquel siervo sufriente es increíble ¿saben qué? porque lo único que podía hacer que nosotros recibamos el perdón del pecado porque el pecado tiene un peso tan atroz tan fuerte tan grande que destruye la humanidad y separa la humanidad de Dios y el hombre que solamente alguien con un valor inconmensurable podía ocupar ese lugar para que Jehová quiera quebrantarlo porque así dice el Señor el Señor le quebrantó dice tan duro es el pecado tan fuerte es la maldad que tenemos en nuestros corazones nuestro aborrecimiento hacia Dios y no solo el mal y el bien que hagamos ¿saben qué cosa? el hecho que nos pongamos en el lugar de Dios porque mucha gente ama a Dios vuelve a preguntar a la gente vos amas a Dios obvio que le amas a Dios y si le quiere tiene un sentimiento él cree que es su amor tiene un sentimiento pero ¿qué hace? ¿qué hace? como dice la palabra de Dios la palabra agape dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz amaron agape más que a Dios esa palabra agape ya la voy a explicar enseguida pero volviendo el pecado es tan terrible tan malicioso esa maldad que tenemos pero no es el bien o el mal que hagas fui demasiado viste que todo el mundo dice yo nunca le maté a nadie yo nunca le robé a nadie cierto es una buena persona cierto catalogada según los hombres pero ¿saben cuál es el problema? como define un gran teólogo el problema no es que la gente ama o deja amar a Dios ni lo bueno ni lo malo que hace sino que centra su vida en uno mismo sin tenerle en cuenta a Dios y todo lo que hace y es depende de él mismo y no de Dios por lo tanto le está diciendo a Dios vos no sos Dios yo soy indiferente a vos y no cumple el primer mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas ese pecado tan horrible de colocarnos en el lugar de Dios que demanda el castigo divino solamente a través del amor de Dios se puede recuperar y a través de un valor incalculable que es el valor del hijo de Dios que como le estuve diciendo en él mora corporalmente la plenitud de la vida el hijo que existía antes de todas las cosas que es hijo eterno de Dios que es poderoso sobre todo que él podía haberle dicho al padre padre que esto vamos a enviar a los ángeles y vamos a traer juicios sobre todo no fue así cuando esos soldaditos romanos se le fueron a Jesús y Pedro se volvió loco quitó la espada y dijo no acá a por ellos y Jesús dijo mi reino no es este mundo acaso yo no le pediría a mi padre que envíe un millar de ángeles para traer la solución de los problemas él que es capaz de ordenar a los ángeles de hacer todas las cosas el valor más grande era que se estaba entregando a sí mismo para una salvación muy grande demostrando el amor de Dios para que vos recibas el perdón de tus pecados entonces no hay manera de ver que hay manera o sea que hay un propósito divino en las relaciones y en especial en esta dice ¿para qué? se entregó por sí mismo por ella ¿para qué? para santificarla ¿cuál es el propósito de tu vida? si vos seguís buscando el propósito de tu vida en otras cosas que no sean la santidad vas a deambular toda la vida vos fuiste creado para Dios santidad significa estar apartado del mundo estar apartado de la maldad ser semejante a Dios a veces a veces nosotros buscamos nuestro propósito en esta tierra pensando que acá vamos a encontrar el significado y la felicidad de todas las cosas mi sueño es ser futbolistas y los niños de repente o sea como si fuera que si vos descubrís tu don en el trabajo ahí vas a descubrir la felicidad de la vida obviamente vas a conseguir algo de felicidad porque dice que es de Dios que el hombre disfrute el don de su trabajo ¿si? pero vos podés encontrar lo que siempre te gustó y encontrar lo mejor de la vida y decir acá yo voy a hallar propósito claro hallar propósito un ratito porque hay estadísticas después que cuando uno se jubila llega hay muchísimos casos de depresión porque la gente había puesto su esperanza y su vocación en las cosas humanas de este siglo que perecen mas nosotros fuimos llamados a cosas excelentes y eternas para lo cual Cristo nos creó fuimos predestinados en Cristo Jesús para ser formados a la imagen de su hijo así que nuestro llamado a nuestra vocación no termina cuando estemos viejitos no termina cuando dejemos de hacer la vocación en la cual tenemos en esta vida nuestra vocación nuestro propósito no dependen de los hombres no dependen del tiempo del espacio de las circunstancias dependen de Dios porque Dios se entregó y murió por nosotros para santificar a su iglesia santificar la ya voy a continuar con el llamamiento purificado en el lavamiento del agua por la palabra miren para santificarla les explico algo espectacular que aprendí que me encantó en la época de antes el matrimonio no era como ahora viste que ahora vos te comprometes y estás comprometido pero vos le puedes dejar a tu novia o a tu novio en cualquier momento ¿si o no? bueno en la época de antes no era así era un poco diferente voy a contar es más les cuento una cosa o sea le podía dejar pero habían consecuencias el código estaba leyendo el código civil paraguayo tengo un código viejo de mi época de estudio y muestra los artículos derogados y son espectaculares yo dije este hay que volver a aplicar que bien le van a venir a muchos jóvenes acá de la iglesia van a ser más serios si vos por ejemplo te comprometías con alguien y después rompías con esa persona vos tenías que tenías que ¿cómo se dice? los daños rezar sí los daños gente y después más leía así artículo derogado quería aplicar en la iglesia para que los jóvenes sean serios bueno en la época de antes ellos ellos se se comprometían entonces se separaban por un tiempo y ahí algunos dicen que es por el tema de la dote tal vez era para pagar la dote la dote era que vos si querías estar con alguien vos tenías que pagar algo en otras culturas eran las mujeres los papás las mujeres bueno eso varía pero el punto no es esto miren a qué quiero llegar pasaba eso y después el día de la boda pasaba mucho tiempo y el novio se iba y se enfachaba como nunca con todos los amigos ahí los amigos se vestían se ponían las mejores ropas y la novia también en otro lugar se arreglaba entonces ya hubo compromiso ya hubo pacto nos vamos a casar y ocurre lo mismo con Cristo ya Cristo murió por nuestro pecado ya está el anillo ya hay el sello que es el Espíritu Santo que nos dejó a nosotros ahora nuestro marido se fue está a la diestra de Dios esperando el día de la boda que va a ser su venida mientras tanto ¿qué hace? envió al Espíritu Santo para santificarnos Espíritu Santo para santificarnos prepararnos para el encuentro ¿y saben cómo era el encuentro? iba el novio y se iba de noche ¿verdad? y se iban con antorchas caminando así con todos los amigos cantando himnos era una farra y yo ya les me imagino a los brasileros cuando entran así ante los partidos eso cuando se bajan del bus ¿verdad? pero bueno ellos ahí se iban con sus túnicas se iban cantando qué sé yo y también la novia entonces ellos iban y había un amigo que le cuidaba a la novia y ahí se acuerdan de Juan cuando dice el amigo cuando escucha que viene el novio se alegra ¿entienden? porque había ya gente que estaba ahí entonces se iba le buscaban a la novia se iban y ahí se daba después en el lugar donde iba a celebrarse la boda y era una boda que duraba siete a tres semanas siete días o a tres semanas de farra tremendo así que los que nos esperan para la boda del cordero prepárense porque vamos a farrear de lo lindo con nuestro gran señor mientras tanto entonces el señor ¿para qué hace eso? para santificarla el señor está acá pero no deja el espíritu santo y no va a dejar de orar mira el amor de Dios y el compromiso de Dios no es que él se entregó y te demostró su amor bueno yo me mato por vos se fue se murió y después papito me dejaste acá te mostraste tu amor gloria a Dios ¿qué me sirve? no Dios se entregó se dio pero va a guardarte va a santificarte va a hacer su obra dice habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha gente linda habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra la mayoría de los eruditos y los comentaristas dicen que este lavamiento es el bautismo y creo que tienen razón pero sabemos que el lavamiento se da por medio de la palabra de Dios entonces ¿qué es lo que lo que ah y la palabra acá por la palabra es rema no es logos es rema es la palabra proclamada ¿qué es lo que quiere decir acá con esto? que está la palabra escrita que es el poder de Dios que está ahí la Biblia pero cuando vos estás leyendo la palabra es proclamada y en un momento dado el Espíritu Santo te alumbra el entendimiento y vos decís yo soy salvo o era pecador me arrepiento porque la palabra proclamada lava el corazón lava el alma y vos sentís ahí y sabés que sos perdonado por Dios y el lavamiento ¿por qué? porque todos los sacramentos como el bautismo es un sello entonces el agua en sí no tiene un poder no te lava de tus pecados pero la palabra proclamada hace que nazcas de nuevo hace que seas bautizado en el Espíritu y ¿sabes qué cosa? cuando vos te bautizas en agua vos estás sellando la carta es como que Dios agarra una carta y pone en esa carta al nuevo nacido esperando para el día de la gloria y sella esa carta y nadie puede tocar eso sería el bautismo en agua pero la palabra proclamada es la que lavó verdaderamente el alma díganme si no es increíble porque ¿saben qué? ustedes muchas veces no 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 o sea no ustedes todos nosotros no pensamos que el amor cubre multitud de pecados Dios su amor su purificación cubre multitud de pecados no hay nada mejor mi amor pequé contra vos y que tu esposa te diga le contás obviamente que pecado es verdad es pequeño casi le contás y ella te diga mi amor a pesar de todo vos no viste que la gracia de Dios estuvo contigo y tal cosa tal cosa tal cosa y que empieza a pasar esa palabra proclamada empieza a trabajar en el corazón y uno empieza a recibir el perdón el amor la gracia porque el amor cubre multitud de pecados amén entonces podemos ver que Dios a través de su amor el lavamiento la santidad y la purificación recibimos perdón de pecados en esta relación vemos algo tremendo la purificación de nuestros pecados eso es algo tremendo por el lavamiento de la palabra porque en el antiguo testamento se tenían que tener rituales de purificación por ejemplo si vos le tocabas a un muerto vos estabas así ritualmente impuro vos no podías hacer ciertas cosas no es que realmente tu corazón estaba impío sino que se respetaba ciertas cosas para mostrar lo que Dios iba a hacer entonces en el nuevo testamento nosotros nos encontramos con la Biblia que dice que fuimos justificados gratuitamente por medio de Cristo Jesús por medio de la fe y esa justificación es un acto externo que Dios hace Dios se coloca en el tribunal el hombre es pecador y dice bueno hay una sola manera que el hombre pueda ser salvo es Cristo entonces Cristo paga y el padre dice bueno está justificada esta persona es declarada justa todavía es pecador pero en el trono de Dios ya no hay deuda boom y cuando vos crees eso te es adquirido a vos Dios te acredita entonces recibís ese regalo de Dios en el perdón es un tema netamente jurídico que es intocable ustedes saben que uno no puede más ir por ejemplo en contra de una sentencia judicial humana por ejemplo cuando ya es un hecho que está ya creo que por la corte algo así si hay un caso semejante a ese y se quiere juzgar se quiere juzgar de una manera diferente a un mismo hecho eso no se puede ya hay una jurisprudencia en este caso de la justificación también es así ya Dios nos perdonó el pecado ya fue perdonado somos justificados y estamos ritualmente puros delante de Dios perdonado delante de Dios ahora la santificación y la limpieza continua a nuestros corazones en el sentido que el mal todavía mora en nosotros es algo constante para toda la vida que Dios nos va a preparar y Él se va a encargar de que seamos una iglesia gloriosa sin mancha sin arruga para el día de su venida Él se va a encargar de prepararnos ya somos la novia de Jesucristo ahora estamos en el tiempo de la gran preparación el Espíritu Santo está trabajando con nosotros una iglesia gloriosa sin mancha y acá dice después habla de otras características de Dios del matrimonio como nadie descuida su propio cuerpo ¿qué significa eso? que tus necesidades como ser humano son importantes pero las necesidades de la otra persona son iguales importantes que las tuyas emocionales físicas espirituales y ahí una de más el apóstol le pone ejemplo a Cristo dice que el hombre dice nadie aborreció jamás su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia hermano Él sabe todas tus necesidades y Él se va a encargar así como Él sustenta todas las cosas con el poder de su boca Él también va a sustentarte en todas las cosas y te va a cuidar no vayas a dudar de que Dios está haciendo una obra en tu vida a veces nosotros pensamos demasiado que las cosas no nos van bien porque no estamos viendo un éxito humano pero el éxito espiritual está ahí te estás congregando estás estudiando la palabra querés amarla a Dios querés hacer las cosas no le amás al pecado cuando pecas luego querés pegarte a vos mismo querés pegarle a otro querés hacer de todo aborrecés el pecado aborrecés la maldad constantemente los hijos de Dios quieren ordenar su vida si sabes que estás en problema con alguien querés arreglar cuentas te predispones a arreglar cuentas eso es así entonces yendo yendo nomás a lo práctico yendo a lo práctico cada uno sustenta su propia carne y la cuida tus necesidades básicas humanas espirituales son muy importantes pero a veces vivimos como si nuestras necesidades sean más importantes que las de nuestro cónyuge y primamos nuestras necesidades y lo que nosotros somos sobre la de ellas y no vemos que como Cristo tenemos que ser que Él sustenta y cuida a su iglesia amén gloria a Dios por eso dejará el hombre a su padre a su madre se negará a su mujer y los dos serán una sola carne acá evidentemente habla directamente del génesis pero si nosotros podemos tomar acá podemos ver la unión espiritual primero la unión el hombre y la mujer son de una sola carne eso habla de la parte de relaciones sexuales evidentemente pero como Él usa génesis vos podés ver que al hombre a la mujer Dios le quita la costilla por eso Adán dice carne de mi carne o sea hay una unidad gente y si vemos prácticamente tenemos que estar unidos con nuestros cónyuges Dios nos unió espiritualmente el día que hicimos un pacto ni siquiera nuestros hijos están más unidos a nosotros porque nuestros hijos no salieron de la propia costilla el Señor dice por eso ellos se unirán y serán una sola carne ahora como estamos hablando del amor de Dios y como esto refleja el amor de Dios y ya cada uno en lo práctico vamos a ir viendo al final de la prédica Dios tomó a Eva a Eva de la costilla Adán ahora a Cristo al hombre y la iglesia el toma de Cristo y le da a la iglesia participando de la naturaleza divina de Cristo hemos nacido por medio de la palabra de Dios no nacen de voluntad de carne ni de varón sino nacen de Dios si Pablo dice nacimos de una simiente espiritual no corrompida la simiente de Dios es la palabra de Dios estamos unidos a Dios gente somos literalmente como la esposa de Dios es algo que no se puede romper gente tu relación con Dios es algo que no se puede romper nunca se va a quebrar porque estamos unidos a Cristo en espíritu el que se une a Cristo dice la Biblia un espíritu es con Él vos podés saber esa gran verdad esto no se rompe ya quiero continuar tal vez el tema de los hijos voy a tener que pasar más rápido porque la relación de los hijos y ya voy a continuar con lo otro voy a agarrar el de los hijos ahora dice los hijos obedece al Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa es increíble como a los hijos gentiles porque esto en los Efesios había una comunidad de judíos pero había una comunidad de gentiles fíjense como ya le enseñaban el decálogo a los hijos y dice no vaya a irar a tu hijo es decir en el griego dice no vaya a amargar a tu hijo ¿sabes cómo? haces diferencias como vemos en la Biblia por ejemplo Jacob con José hizo diferencia los otros amargaron a veces les sobreprotegemos demasiado ¿acaso la Biblia nos dice que somos como esos pajaritos las almas y el pajarito nunca va a aprender a volar si vos siempre le tenés en el nido porque tenés que quitar también a que vuele y va a tener que pasar ciertas cosas y así por muchas cosas nosotros no reflejamos el carácter de Dios y esta crianza no pongas a ira a los hijos refleja el carácter de Dios porque Dios no nos expone a la ira Él nos avisa nos da la ley primero nos dice mira esto no tenés que hacer esto sí tenés que hacer así asá asá para que vos puedas ser reguardado hijo mío y ahí vemos el carácter de Dios también en la crianza y el amor de Dios comprometido que Él dice que con disciplina y ternura dicen otras versiones disciplina y amonestación del Señor en otra versión dice ternura debemos corregir los padres y ese es Dios como dicen hebreos es cierto que la disciplina al comienzo no da gusto es repetitivo pero da muchos frutos y así podemos ver a Dios pero para terminar hermanos volviendo volviendo con el tema de el amor de Dios que grande es este misterio más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia que es esa unión que no se puede quebrar Dios es un Dios de pacto aunque el hombre sea infiel Dios permanece fiel dice el apóstol y para eso me voy a ir al antiguo testamento porque cuando estaba leyendo esto uno de los Hendrickson es el comentario bíblico él dice tal vez Pablo cuando estaba escribiendo esto que el amor de Cristo hacia su iglesia dice él tal vez estaba refiriendo a Oseas quien le conoce al profeta Oseas en muchas partes del antiguo testamento habla de que Dios aborrece el divorcio que es el divorcio es la ruptura de una relación que fue creada a imagen de Dios y como yo le estuve mostrando como estamos unidos a Dios gente ¿vos crees que alguien va a quebrar la mano de Dios? ¿vos crees que alguien le va a vencer a Dios? ¿vos crees que una de sus ovejas se le va a salir de su mano al creador no dice Juan yo la escogí a ustedes y ninguna de mis ovejas va a perecer jamás? ¿vos crees que la oveja de Dios va a perecer alguna vez? Cristo la va a mantener viva él es un Dios de pactos él es un Dios de promesa él prometió y él lo va a cumplir y nos va a cuidar el profeta Oseas era un profeta que predicó antes de la caída de Israel el reino de Dios del pueblo de Dios se dividió en dos diez tribus del norte fueron para un lado dos tribus del sur que eran Jerusalén y Benjamín se quedaron en el sur Judá y Benjamín el resto era llamada Israel o Efraín eran las otras tribus y este varón predicó en el tiempo uno de los reyes más perversos de Israel que era Jeroboán 2 ¿saben qué él hizo? bueno ellos le tienen a Jerusalén y ahí dice Dios que tienen que hacer los sacrificios ¿por qué? no yo acá gente miren acá le levanto dos becerros de oro acá dice Dios que tenemos que hacer los sacrificios y todo el pueblo de Israel empezó a irse en pos de los dioses empezaron a hacer su sacrificio ahí empezaron a dejarle a Dios y a ese profeta le escoge Dios para hablar pero muy interesante es si Dios te escoge para que vos hables nomás no él le dijo vos vas a vivir cosas y tu vida va a reflejar lo que está pasando y las palabras y las palabras que yo le voy a dar y ¿saben qué hizo este varón? Dios le dijo te vas a casar con una prostituta viste que muchos nosotros oramos y decimos no Dios me va a dar las naciones bueno espectacular que Dios te diga anda y casate con una prostituta esa palabra prostituta además de que ella era prostituta dice era una mujer promiscua y ella todo lo que tenía ella lo hacía a través de su cuerpo compraba todo lo que necesita el hombre aceite comida casa todo compraba a través de la prostitución él se va y se caza no es muy claro el libro pero tienen hijos y le ponen nombre a los hijos nombre así que vos nunca le vas a poner a tu hijo el no amado por ejemplo no la no amada esa era una de su hija otro de su hijo era este no es mi pueblo espectacular nombre que te dan para ponerle señor dame un nombre ungido para mi hijo y el señor este no es mi pueblo esta es la no amada y la otra le llama no me acuerdo era Jezreel era pero el significado no me estoy acordando pero era el lugar Gilgal que era el lugar antes donde los profetas hacían cosas increíbles bueno ellos se fueron y prostituyeron todas las cosas y por eso le puso ese nombre porque es el lugar donde mi pueblo fornicó contra mí bueno Dios le dice al profeta tomame a esta mujer sabe que hace esta mujer le da dos hijos le da tres hijos y que dice no me hallo más con mi marido un profeta aburrido lee la biblia todo el día no me da las satisfacciones que yo quiero en esta vida y se va la mujer en brazos de otros hombres y saben que le dice Dios al profeta anda buscala tu esposa de vuelta ella es tu esposa porque así ha sido el pueblo conmigo y yo soy ese esposo que me voy y le estoy buscando todas las veces que ella se prostituyó y fornicó con otros dioses pero yo voy a ir a buscarle y sabe que vas a pagarle la dote a sus amantes y le vas a traer de vuelta y eso hizo varias veces hermano querido y Dios decretó el juicio hubo un juicio terrible sobre Israel vinieron los asirios y le llevaron todo desastre sufrieron fue muy cruel dice el tema de los asirios pero saben que dice que Dios igual le seguía amando y en momento dado que él daba una promesa que iba a levantar a un líder y el día de mañana Israel y Judá iban a estar juntos bajo ese liderazgo miren el carácter de nuestro Dios como prostituta nos hemos desviado por el camino pero él una vez más a través de su hijo y dio la preciosa sangre de su hijo y se entregó y vino a pagar una vez más por nosotros ¿cómo vamos a decir que estas cosas se rompen? el amor de Dios no se rompe nunca y es más fuerte que todas las cosas y como dice la palabra es más fuerte que la muerte y en Efesios nos está diciendo que comprendamos este amor porque a través de todas las epístolas nos dicen que los falsos maestros nos llevan lejos de Dios y si terminamos pecando es porque conocemos una parte de Dios y buscamos satisfacción en otras cosas y nos estamos olvidando de ese amor y esa gran bondad de nuestro buen esposo que es Dios pero nosotros como la mujer de Oseas que se llamaba Gomer se fue varias veces pero este hombre muchas veces fue detrás de ella porque le buscó porque le amó Dios el amor de Dios gente Dios no nos llama a que nosotros cultivemos sentimientos hacia la gente Dios nos llama a que cultivemos el carácter de Cristo en nuestras vidas porque ese es el amor ágape que es el amor sacrificial que Dios nos llama a que no tengamos unos a otros y nosotros muchas veces por cosas menores que le pasó a este profeta este profeta en el cielo va a juzgarnos y va a decirnos mira por esto vos dejaste a tu mujer por esto vos dejaste a tu esposo por esto te inclinaste a otros dioses pero Dios envió a un profeta y cualquiera de nosotros en su lugar se iría con Jeroboán 2 y adoraría a esas estatuas en vez de hacer lo que Dios le pedía y esas son las cosas tremendas de Dios y la epístola de Efesios su principal llamado es la reconciliación volvamos a reconciliarnos con Dios volvamos a reconciliarnos con Cristo porque Cristo nos ama y se entregó fuertemente por nosotros yo quiero pedirte que te pongas de pie en este momento y que puedas tomar el llamado de Dios para tu vida volver a reencauzar las cosas si acá hay gente que todavía no puso su confianza en Cristo yo sé que todos los que estamos acá hemos puesto en la mayoría nuestra confianza en Cristo pero tal vez alguien vino por primera vez y está escuchando el mensaje Dios te está poniendo delante de vos de que el amor de Dios es tan grande que Cristo se entregó por su iglesia se entregó a sí mismo una iglesia que no era bella ahora Él la hace bella decirte que Cristo es el que hace bello al ser humano que sin Cristo el ser humano está incompleto así como Adán estaba incompleto sin su esposa estaba incompleto así también la iglesia está incompleta sin Cristo y es Cristo el que completa todas las cosas llamarte decirte que es un tiempo de reconciliación que Dios sale a buscar de vuelta Él paga pero así también como le pasó a Israel ese llamado hermano querido tiene un tiempo porque Dios va a permitir también que las consecuencias de la infidelidad se manifiesten como pasó con Gomer pero realmente era Israel pero Dios restaura todas las cosas porque el amor cubre multitud de pecados Dios 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 Gracias por ver el video